Sabemos la importancia de todas formas, es una competición que queremos nosotros disputar y intentar ganarla y estamos bien. Lo más complicado es la costumbre, el jet lag, el viaje y lo que tú puedes encontrar ahora, pero ya estamos listos. El resto es una competición nueva, diferente, pero importante para nosotros porque lo que nosotros queremos, siendo el Real Madrid, es siempre lo mismo. Intentar ganar todo lo que está de frente. No se gana con la camiseta y es verdad, yo pienso lo mismo, yo pienso que mañana lo vamos a tener que luchar, vamos a tener que jugar bien para pasar a la final. Estoy convencido y los jugadores están convencidos también. Nosotros no somos favoritos, la presión las quitamos en este sentido, que el partido lo vamos a tener que jugar. Contra un equipo que, cuidado, mucha gente puede pensar que el Real Madrid va a jugar con un equipo que van a ganar. Yo no pienso absolutamente nada de eso. Vamos a jugar a un rival muy bueno, que sabe jugar, que nos puede meter en dificultades y a mi equipo voy a decir solo eso. Y sabemos que el fútbol mexicano, de todas formas, que son jugadores de talento, que te pueden meter en dificultades. Y nosotros nos esperamos a eso mañana, un partido complicado, difícil. Vamos a decir que de todas formas es 50-50. Antes de un partido es siempre así. Y yo creo que nosotros no vamos a pensar otra cosa que eso. Tú puedes ganar 45 partidos, 50, y el siguiente tiene que hacer lo mismo. Entonces mañana es un partido más importante para llegar a la final. Nos da solo eso mañana. Sí, mañana no va a jugar porque se ha sentido un poco, no es nada, pero se ha sentido después del viaje un poco de cansancio, un poco, estaba un poco cargado y nosotros, como siempre, no vamos a ganar nada. Sergio no está con nosotros porque no puede. O si no, jugaría. Y yo creo que mañana voy a... Estamos todos preparados por eso, que yo decía que estamos todos preparados. Y vamos a meter... Yo voy a meter el mejor equipo que es posible. Cristiano está... ¿Cuál es la motivación que tiene? La motivación que tiene es tremenda. Puede venir cualquier jugadora en Madrid y nunca va a conseguir lo que ha conseguido Cristiano. Nunca. Nunca más, yo creo. Y luego, por el tema de los cuatro balones de oro, es bueno, es chapeau. Chapeau porque no es fácil, no es fácil. La verdad es que es muy complicado hacer lo que está haciendo y yo creo que puede él ganar otra vez el balón de oro. Chapeau.